Mi papá dibujaba y yo lo veía dibujar, ¿sí? Cuando, este, a los 13 años, le dije, yo me quiero ir a México a estudiar pintura en San Carlos. Me dijo, te vas a morir de hambre, mejor estudia otra carrera, puede estudiar arquitectura y todo eso. Me dio coraje, ¿sí? Me dio coraje. Sí se puede, sí se puede vivir del arte, ¿sí? Y el consejo que yo le doy a los padres de los hijos que quieran ser artistas, ya sean actores, músicos, poetas, deben de apoyarlos, ¿sí? Porque van a ser parte, ¿sí? De una cultura, de un país. Y eso es muy importante, el apoyo, ¿sí? De los padres. A mí, desafortunadamente, mi padre nunca me apoyó, mi madre sí.